El general en retiro, Hugo Torres, dio a conocer que la presencia de antimotines en Centro Comercial Metrocentro es un mensaje que le está enviando a la empresa privada. Eso puede ser un mensaje que le envió al Gran Capital, un mensaje que le está enviando Ortega a los empresarios del COSEP tratando de, con esta artillería, de doblegarlos, de asustarlos, de hacerles cambiar sus posiciones respecto a la búsqueda, a una salida negociada al conflicto que estamos viviendo. Pero por otro lado, es una acción de una gran irresponsabilidad porque es también un mensaje a la inversión extranjera. Recordemos que Metrocentro es una expresión de la inversión extranjera salvadoreña fundamentalmente. Y esto puede ser absolutamente contraproducente para los intereses de Nicaragua, pero para los mismos intereses del régimen que está urgido de conseguir financiación en el exterior para tratar de vender la imagen de que todo está normal y para tratar de recuperar poco a poco la economía. Es un hecho muy grave. Esperemos que los empresarios no se dejen amedrentar. Esperemos que sepan hacer la lectura correcta de este hecho porque a la vez es una gran muestra de debilidad del régimen de Ortega. Torres agrega que esta presencia en los centros comerciales también podría ahuyentar la inversión extranjera. Por supuesto que podría afectarla gravemente. ¿Quién va a querer venir a un país donde todos los días las noticias son acciones represivas contra la ciudadanía y ahora acciones represivas directas contra la inversión extranjera? ¿Quién va a querer exponer su dinero en un país como este? Por supuesto que le afecta. Ortega en su desesperación por salir del atolladero en que se ha metido cada vez que reprime se va metiendo más todavía. Lejos de encontrar una salida, profundiza su aislamiento, profundiza su imagen de dictadura represiva y criminal y trata de remediarlo aumentando en la próxima protesta el número de efectivos destinados a reprimir. Quiere apabullar, quiere amilanar a la población, quiere desestimular la protesta y no ha podido ya casi a dos años y no ha podido hacerlo. Noticias 12, Darlin Tellez.